Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje, pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube. Señores, yo estoy impactada. Esta mujer es más bella en persona. Gracias a mi productor que me dijo, ella es bellísima y desde que la vio se enamoró, pero a mí es incapaz de decirme que estoy linda. Nunca. Eres hermosa, espectacular. Es que como está contigo todo el tiempo, ya no te valora. Eso pasa, eso pasa. Luisa, sigue Luisa, por favor. Eres divina, hermosa, espectacular. ¡Ay, Luisa Castro, qué perra! Bienvenida, hermosa, a Jessica en punto. Es una entrevista un poquito diferente a lo que está acostumbrada. Es muy picante. Ok. De cositas, cositas. Tengo nervios. En estos momentos mi corazón está como a 50 mil por hora. Ok, pero como eres tan dulce, voy a empezar lo dulce. Ok, gracias. Ok, ¿cuántos años tienes? 22. ¿Eres una niña? Sí. Oh my God, qué linda y qué madura eres. Ay, gracias. Y además eres súper empresaria, dueña de muchísimas cosas, haces colaboraciones con marcas gigantes. Vamos a arrancar por ahí. Te dicen Lu, ¿verdad? Sí, Lu, Luisa. Ok, como mi mejor amiga. Lu, ¿cómo arranca en los medios? Lu, ¿cómo arranca en los medios? Bueno, hace mucho tiempo estoy como en modelaje, desde chiquitica pues siempre me ha gustado como las cámaras, las fotos. Entonces, empecé con mi ex novio, él también empezó en redes sociales, él tenía como 100 mil seguidores, yo como 30 mil seguidores. Y desde ahí empezamos a crecer, éramos primero mejores amigos, hacíamos, yo le ayudaba a sus videos y pues de ahí empezamos a crecer, él creció mucho también, yo siempre como que crecí detrás de él mucho también. Se empujaron. Sí, los dos nos empujamos mucho y la verdad ya luego terminamos y ahí yo me enfoqué full más en mi carrera, en mi proyecto, en mis cosas, porque tú sabes que una vez es en pareja o no, la prioridad es hasta a esa persona más que a uno. Bueno, entonces luego me enfoqué en mí, en mis proyectos, en mis sueños, bueno y estoy trabajando para lograr muchas cosas. Ella está trabajando, pero vamos a enumerar y a desglosar muchos de los negocios que tienes. Arrancamos con que eres dueña de un restaurante. Sí. ¿Cómo se llama? Flow Burger. Ok, cuéntanos primero de Flow Burger. Bueno, Flow Burger está en la ciudad de Bucaramanga, ahorita tengo el plan de traerlo con mi socio a la ciudad de Medellín. Es un proyecto que está iniciando, apenas lo iniciamos en diciembre, el primero de diciembre. ¿Tiene meses? Sí, es súper. Acabas de dar a luz ese bebé. Sí, todos, incluso la marca de cosméticos también es del 23 de enero. Ese es L Cosmetics, que sabías que me ibas a ver y fuiste incapaz de traerme nada. Ay, es que salí como con 10 mil cosas, perdón, perdóname, ya te lo voy a traer. ¿Qué incluye la marca de maquillaje que hay? No, hasta ahora tengo un producto que pues desarrollé, creé, dibujé, soñé desde cero. Amo las tintas y siempre tenía como problemas con las tintas, no me gustaba el color o el olor. ¿Tintas de la vida? Ajá. Entonces creé la tinta que yo soñaba para mí, la creé y creé una como un chines, como con glitter. ¡Qué rico! Y es súper linda, ahorita te la voy a traer, ya te la voy a traer. Te lo prometo para que la pruebes y le digas a todos qué tal, están bien y yo sé que la vas a amar. Te la mando siempre, cada vez que se te acabe, yo como sea te la hago llegar. Anotado. Y Flo Berger, ¿por qué te dio eso? Bueno, la verdad yo más que en las redes, desde muy chiquitica siempre he sido comerciante, mis papás, mi familia, vengo de trabajar en el centro con mis papás, muchas cosas. Y siempre he tenido como esa sangre de, yo antes pensaba que me iba a hacer la plata y que iba a crecer, era punta en locales en el centro, teniendo tenis, teniendo muchos, pues no entiendes. Tienes esa mente. Esos eran la gente como que yo veía que tenía comodidad y todo, y yo era como que ay, qué rico, voy a tener mis locales. Entonces siempre soñé como ser, pues muy empresaria, tener también mis propiedades raíces, todo. Entonces, de ahí se formó todo eso, siempre también he querido restaurantes, quiero uno también súper elegante. A futuro, bueno, sueño con muchas cosas. Pero va a venir, porque fíjate, con 22 años, o sea, eres súper emprendedora, visionaria, inteligente. La realidad es que a los 22 años, mucha gente está en rumba. Ah, no, a mí no me gusta la rumba. Tú estás más enfocada en hacer tus cosas, en crear tus pininos para crear tus empresas. OnlyFans, ¿qué es lo que pasó con OnlyFans? Bueno, yo tenía esa compañía por esa página, porque trabajaba con una compañía de Bellator, que se llama ContentX, y pues lo hacía porque ellos igual como que manejaban la imagen diferente. Yo nunca he hecho desnudos, nunca he como que mostrado absolutamente nada. Pues fíjate que uno hizo el libro, yo fui morbosa, mano, imaginé mil cosas. Exacto, por eso lo cerré, por eso lo cerré, porque la gente no entendía que, o sea, tenía esa. También muy como así. No, y no sé, no me conecta a eso, pues respeto mucho a las personas que sí muestran o lo hacen, pero a mí no me gusta y yo no lo estaba haciendo y la gente solo porque veía que yo tenía OnlyFans y pensaba que yo estaba mostrando todo allá y no. Yo hacía sesiones de fotos, producidas, no, ni siquiera, o sea, a veces producidas, picanticas, pero era más como contenido producido, para eso me hacía como de mecánica, de, o sea, como cosas. Sexy, pero no vulgar. No vulgar, o sea, yo me hacía con fotógrafo profesional, me hacía, o sea, era todo muy. ¿Llegaste a facturar mucho? Facturaba bien, pero nunca llegué a facturar mucho, yo creo que por lo mismo, porque no. Porque no era un contenido explícito. La gente llegaba y pensaba que me iba a encontrar ahí desnuda y era como, ¿qué? ¿Me estás robando? Digo, no, esto es contenido exclusivo, no lo vas a ver en otras redes, yo lo hago solo para esta red, pero no te voy a mostrar nada, ni me quedo, no te quiero mostrar absolutamente nada. La red social se prostituyó en el sentido de que se creó hasta para los artistas o empresarios crear cosas de pie, servicios de cómo hacer uñas, un ejemplo, pero todo el mundo empezó a monetizar lo diferente y la gente ya la ve como una red triple X. Total, es que ahí hacen tutoriales, ahí un entrenador puede subir sus cosas y pagar las suscripciones para ver, pero la gente acá no lo entiende y no lo ve tan bien. Entonces, no es que uno viva eso, pero yo dije como que no, tampoco estoy facturando como quisiera. Cuando yo te estaba viendo así, yo dije, ¿tienes un OnlyFans? Dios, es que pasa. I'm sorry. Pasa, es que en serio, yo, por eso te dije, eso fue lo que más me pasó, todo el mundo pensaba que yo mostraba todo ahí. La c*** nunca salió de mi amiga. No, nunca. Si usted vio una c*** clara de ella. No, ay, hace poquito me mandaron una edición, fue madre, de mi cara todo, yo subí una foto en vestido de baño así teniéndome el bikini y me quitaron todo. Están haciendo inteligencia artificial de p***, me lo hicieron. Me pusieron en p***, me mostré yo a mi mamá y mira, se filtro de esta foto y ella, casi le doy. ¡Hija! Y yo, mentiras mamá, pero o sea, yo era, puchas, hacen esto, qué miedo, que desocupados. Sí, cuánta gente sin oficio. No. Hay gente que se lo cree, y déjame decirte que logran hacer dinero, porque hay gente estúpida que es capaz de comprar eso para hacer dinero. Pero en mi caso, yo me salvé porque hicieron una edición, yo estoy llena de tatuajes, y me montaron un tatuaje grandísimo aquí que no tengo, llena de dominoplastía, que dije, esa no es mi panza, no soy yo. Pero si no, muchas veces no se lo cree. No, a mí mi amigo, es que a ti, porque sabemos que tienes el piercing. ¿Tienes piercing en las t***? En una. No, en serio. Yo creería, y yo, ¿y usted por qué sabe? Seguro me mantienen viendo las chichis todo el mundo. Yo es Karen, nada, digamos. ¿Te harías un piercing ahí abajo? Yo creo que sí, yo no le veo miedo a eso. Pues no, lo quiero, pero no. No, pero no es malo, es chulo, es sexy. Sí, yo me lo haría, pues no, no lo he pensado, pues, pero sí, no diría que no. Sí. Ok. ¿Te gustan los hombres con piedras ahí? No, no sé, no sé, sí, no sé. Nunca he conocido a uno. Tú sabes que en República Dominicana le dicen miembros, ¿cómo es? Jojoto. Porque las piedras, como un maíz, mazorca, las piedras hacen que se les ponga así, el miembro. Déjame decirte quién tiene uno. ¿Sí? Lo dijo en un sintagón. Ok. Qué fuerte. Deja, pues. Ok. ¿Tu mayor fantasía sexual? ¿Cuál? Fantasía. Fantasía no quiere decir que lo hiciste. Es como un sueño con... Parecerle con tu pareja en un futuro. Ah, yo quiero un avión privado, entonces me sueño hacer haciéndolo mucho en un avión privado. Está chula esa fantasía. Sí. Y que el avión privado sea tuyo. Sí. Y que diga él el sueño. Tal cual, o sea, lo viste, mira. Lo visualicé, ¿verdad? Y que el baño, no sé, tenga algo de rosado, no sé por qué. Las luces son rosadas. Beso negro. Sí. ¿Sabes lo que es? Es que usuaria. Ella es usuaria del beso negro. ¿Ese es tu marido? Es mi mejor amigo. ¿Y cómo él sabe que a ti te gusta el beso negro? Es mi mejor amigo que él. Ah, sí, beso negro, lo sabes todo. Él sabe todo de mí. O sea, si quieren lo pueden sentar a la calle. Ok, cuando yo diga algo te voy a ver por si veo que dice alguna mentirita. La mentira más grande que has dicho a una pareja, quien sea, X, o a una amiga, tu mentira más grande en el mundo. No sé, pero tengo presente una. Ay, no, me da pena contar. Fijiste un orgasmo. Yo creo que todas hemos fingido un orgasmo. No sé, siento pues para ti. Yo no finjo. Sigue. Lu, amiga, enfócate en la mentira. Amiga, bueno, me da pena contarla, pero pasa mucho. Dale, dale. Una vez yo subí una historia y etiqueté a un cantante. Ok. Y estaba yo acostada con mi chico y el cantante me respondió a la historia. Y la mentira fue re estúpida, pero yo me asusté. O sea, yo soy súper mala mentiendo, se me brotó una vena acá, me pongo a sudar, me pongo a temblar. O sea, y él, no, y se metió de una y tal. Ok, ya vas a aplatanar la mentira. O sea, estabas cantando una canción, tallaste al artista X. Y dije que no lo había tajeado, pero sí lo había tajeado y por eso el man no había contestado la historia. ¿Y te contestó plebe? No. Hola, que bella estás, te quiero conocer. Sí. ¿Le respondiste para atrás? No, no, no. Entonces esa persona se quilló porque tallaste al cantante. Sí, porque le había dicho la mentira porque yo le dije, no, lo traje. Me escribió de la nada. Sí. No, o sea, fue como que usted lo traje y yo, no, yo, no, yo no lo traje. Sí, 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 yo. Te pusiste nerviosa. No. Me tase y yo, ay, no lo traje. Porque no nos revisamos los celulares, pues nada. Fue como que yo que iba a esperar que él me diera, a ver. ¿Cuándo te descubrió la mentira? Se enojó, pero pues. ¿Te terminaron? No. ¿Pediste perdón? Sí. ¿Juraste más nunca taggear a ningún cantante? Sí. Juro no taggear a nadie, pero ve acá, ¿cómo manejas ese tema? Porque eres muy linda y eres muy simpática. ¿Qué pasa? Que muchas veces los hombres, atención amigo gay, tú que lo sabes que eres hombre y tienes tu estilo de fémina, los hombres se confunden y creen que la mujer cuando es chula, ya tú la estás pistoneando, la estás. Todo el tiempo, y yo soy cero así, pero soy demasiado amable, entonces yo creo que todo el mundo piensa que yo todo el tiempo le coqueto, porque yo hasta pico el ojo, pues uno no, 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 no es como que, pues es como que uno es como que, ¿cierto? Tú eres coquetona de naturaleza. Sí, pero no es, yo soy cero coquetona, a mí es súper difícil que un man, como que me guste, como yo era un manillo, ay papacito, y antes sí me parece lindo, cero que lo va a coquetear, pero no me... Espérate, marica, se me ocurrió algo con ese acento. ¿Qué pasó? Enamora un hombre con el acento, ¿a quién sé? Juan, vamos a suponer que yo soy Juan. Ok, enamóame, dime a esto si eres lindo, papi, así. Ay no, pero es que eso solo me fluye. Ok, a mí, como si fuera mujer, ok. Pues no sé. Es nada más para escucharte. ¿Es sexy? Sí. Sí, dale. Yo te voy a enamorar en venezolano. Empieza tú entonces, para yo. Empieza, empieza. Ok. Díate. Es dominicano. Es dominicano. Diablo, tú sí estás buena, loca. ¿Qué c*** tienes? Es verdad. Te lo quiero... Yo no, no sé. Ok, ahora dímelo en colombiano. Pues sería como que usted es muy mamacita, pues que, no sé, es que pienso... Dime, ay, qué bella eres. Qué mamacita eres. Estás pero hermosa. Esos ojitos. Me encantan. Qué ojitos. Me encantan. Ese acento derrita a los hombres. Sí. Sí. Pero sí lo he notado. O sea, uno es como que... Mira, hay un integrante de Jessica en punto que estaba regalando shots. Esto es de verdad. En la calle. Le decía a la mujer y dije, nada más, Brian, habla que yo te... Enamórame. Y les echaba shots en la discoteca. Un cu***o. Un cu***o que es leather. ¿Sabes qué es cuero? No. Perdón, perdón. Y como... No. Cu***o es puto. Ah, ok. Él le dice a las mujeres colombianas que le hablen para él darle bebida gratis. Y pago una cuentaza de millones de pesos en una discoteca, mujeres hablándole. Huevo. No, pues... Ay, yo no entiendo a los hombres. Son tan boos. Ay, perdón. Pero me estreso. O sea, me estreso. Fui a Miami, un lugar de chicas que bailan. ¿Strip Club? Sí. Ok. Y fui con unos amigos, pues, que tenían, yo no sé, como que exceso de dinero. Y... Estaban así. Pero hablo mal. Y solo, o sea, solo habían viejas cuando se ponían a tirar plata. Yo era como que con mis amigas y con otros amigos que salieron, pero porque son tan... O sea, no hay que... Y que a las mujeres ni siquiera les gustan. No, y los miran re feo y dicen como... Cuando las tocan, dicen como que, marica. Y ellos creen que se las están comiendo. ¿Por qué no me dan esa plata a mí? Yo la aprovecho mejor. Me dan, dice, ¿qué plata? ¿Para qué tira? Y yo, no, mijo, me la guardo mejor al bolso. Yo no voy a tirar eso. La propuesta, Lu, más indecente que te han hecho. La más que tú digas, qué loco este pana. ¿Cuál ha sido? Una propuesta loca. Que te voy a regalar un ranch. Un ejemplo. Propuesta. Es que, mira, aquí no, ¿cierto? ¿Aquí no se maneja así, amigo? No. No, pero no di que guau. Nada que ver, o sea, tú dices, no, que te cae. No, amor, a mí no me cae. Yo no sé si me ven muy piroba, muy seria, yo no sé, pero... ¿Te han querido regalar un apartamento? No. Mano, te falta pila. ¿Qué es lo que pasa contigo? Nunca me han querido regalar ni un carro, ni una moto, ni... ¿Una prenda? Pues mi ex novio me da... Me da cadenitas... Ok. Cadenitas con blin-blines. Dígase brillante. ¿Sabe lo que es ser chapi? ¿De República Dominicana? No. Chapeador. Chapeadora. Ah, chapea. Me parece que Bad Bunny dice eso, pero no sé. Es como que le alejan. Ok. Chapear significa... Puede ser hombres chapeadores, atención, y mujeres chapeadoras. Ok. Es como cuando tú ves una persona con un dinero y tú te dices, ay, mi mamá está enferma. Ah, ok. Como aprovechate de mí. Ajá. ¿Te han chapeado? Ah, ¿se han aprovechado de mí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te han quitado? Dame dinero. Sí. ¿Qué te quitaron? Dinero. ¿Y por qué lo diste? Porque no es así. ¿Cuánto diste? No, pues no sé. No, esa historia no la mencionemos. Ok. ¿Y tú has chapeado? Yo soy súper mala para chapear. Yo hablo con mis amigacitos y yo, ¿por qué no me vuelven ustedes un poquito perra? No sé, enseñenme. ¿Para pedir? Sí, marica. Pues yo quiero un bolso. Porque no me han dado un bolso nunca. Y no lo dice, mi amor, mira qué linda esa bolsa en el mall. No, le dije a Juan Camilo, a mi amiguito, bebé, quiero los Airpods. Y él suena historias. Diga que los quiere y ya, eso se los dan. Y yo, bebé, nunca me han dado nada. Y él, se los dan. Y yo, lo voy a decir aquí, quiero unos audífonos de... Los Max. No, los grandotes para... Los Max. Sí, los Max. Para ir a entrenar, es que se ven demasiado cool con eso. Sí, ay, sí. ¿Qué color, qué color, tigres? Que sea, pero puede ser gris, azul o verde. Aquí el editor va a poner el Instagram de ella para que los tigres empiecen por ese bien. La factura de que compraron los audífonos y la prueba para entonces hacer el envío sin responder. Vamos a poner el Instagram de Tomigo Gay. Ok, perfecto. ¿Cuál es? Sebastián, arroba... ¿Qué? ¿Cómo es que se hace? Arroba Sebastián. Sebastián, que es C con doble T. G-C con doble T. Editor, póngalo, para que tú depures a los tigres que mandan los audífonos. Estamos bien ahí. Sería mi primer regalo que me dan. Está chulo. Pero, no sé, me siento ya mal. No, porque no lo vas a chapear tú a hacer el pájaro. Ah, ok. Bueno, entonces quiero los tres para combinarlos con los tigres. Aprendiste muy rápido, marica, las técnicas de chapeo. No le podemos dar clase a la niña. Mañana aquí abajo con una ranch. Ella escribiéndome por día. Manas, marica, mira lo que me regalaron. Ay, no, yo... ¿Un Rolex? Ay, un Rolex. Ah, bueno. Un Rolex. Atención, tigres dominicanos. Mándenle al pájaro el Rolex también. A mí me prometieron una vez un Rolex y me ilusionaron. ¿Y qué pasó? Nunca me lo dieron. Qué sucio ese rato. Entonces me lo va a comprar, me lo va a comprar. Sucio. Porque yo no quería un Rolex. Él me antojó de un Rolex. Yo ni sabía que era un Rolex. Tú estabas muy sana. ¿Pero llegaste a tener tu Rolex? No. ¿Todavía no lo tienes? No lo tengo. No, no. Hay que resolver eso. No se puede. No, pero voy a trabajar por allá. Y así es que lo sé. Así que eso me lo compré yo, mi amor. Sí. Pero los audífonos los chapeamos. Los audífonos los chapeamos. Ok, el verde es mío, amiga, cuando te lo den. Te ves muy dulce, pero a veces las mujeres que son muy dulces son muy picantes en la cama. ¿Trios? No. No, no, nunca he hecho un trío. Ok. ¿Y es una fantasía? No, es una fantasía, pero no, pues no sé, creo que alguna vez en mi vida lo haría. ¿Sí? No sé. Pienso yo que sí. ¿Con la cláusula sería? Pero no con una pareja. No sé, como que yo creo que lo haría alguna vez. Sí, la vida me vuelve muy loquita en algún momento. ¿Tú crees que hacerlo con tu pareja sería infidelidad? Aunque sea consensuado por los dos. No. No, y yo lo haría por allá en otro país donde... Tú lo que tal, lo que harías en Rusia. Un ejemplo, más nunca que nadie te verá, ¿verdad? Sí. Pero entonces sí tienes esa fantasía. No, mira que no, pero no sé si cerrarán a no hacerlo. Ok. Petit. Me gusta que me jalen el piercing. ¿Cuál? No, yo creo que hacerlo y con juguetes también. O sea... ¿Te gusta un celular? ¿Cómo se llamó tu vibrador? Justin. ¿Por qué Justin? Justin Bieber. Entonces, ¿pa' qué me pregunto? O sea, ¿qué poco original? ¿Cuál es tu vibrador y Justin Bieber? Uno se llama Justin y otro Bieber. ¡No! ¿Qué colores son? Uno es negro y otro rosadito. ¿Y son muy grandes? No, no son como de afuera. Ve de adentro. Ah, son de los que lamen el clip. No, voy a darte. Ok, lo dejamos ahí. Usted que estaba con curiosidad. ¿Cuál ha sido el peor sexo de tu vida? Una experiencia loca, graciosa, que te quedaste en la cama, lo que sea, que tú te acuerdes. ¿En toda tu vida? No, pues no sé. Tuve una pareja con él que cuando hacía el amor también nos reíamos mucho. O sea, como que parábamos por momentos a reír. Pues no sé, a hablar, a reírnos. A mí me gusta. Yo también me río mucho. Ok. Y después me da una maldita jartura. Que queda uno gorda después, mi amor. Uno no entendió, pero se disfrutó. Tres de la mañana brownie con helado, con chorizo, con arepa. Espérate. Platanito con Nutella. Ay, no, de todo. Van, apruébalo. Banano con Nutella. Sí. Sí. Pan con, ¿cómo estás? A la comida de la heredera. Arequipe, arequipe. Sí. Lo mejor. Arequipe con todo. Sí. Ok. Sigo. Sigo. ¿Cuánto dinero te han ofrecido algún tigre por conocerte? Creo que una vez una amiga me dijo así como que, ay, amiga, un amigo está súper enamorado de vos. Y yo, sí, sí, amiga, que, pues, que si quieres, sí. Y yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo, como que, amiga, no, gracias, estoy súper bien, no, gracias. Y no le voy a enseñar la foto. No. Perra. No, y una vez también estaban fotos para una marca, y era como de cosas así originales y todo, y también me llamaron porque vieron que estaba haciendo fotos ahí, como que, que se escoja lo que quieran, no sé qué, y yo, no, gracias, qué miedo, que le diera el WhatsApp y yo, y luego llamó otro man, como que yo no sé, estaba en la cárcel, yo no sé, que también quería mandarme cosas. ¿Cuánto ofreció de la cárcel? ¿Por qué se está interesada? ¿Qué te puedo ofreciar un tigre de la cárcel? No, porque lo que quisiera, o sea, que me comprara, que sacara bolsas, y yo, como que no, gracias, estoy bien con mis cinco bolsitos, estoy yo comprándome los... Y tus cosas tú, ok. Poco a poco. Hay bichotes, peloteros, empresarios. ¿Quién es más cool de los tres? Bichotes son como los neas. Ajá, ajá, sí. Ok. Porque aquí es futbolista. Ok, futbolistas, empres... No, porque es lo mismo que... Empresarios, contratantes. Mala vida, hombres de la mala vida. Hombres de la calle. No, a mí me encantan las neas, o sea, yo tengo un gusto... ¿Esos son futbolistas? No, son como... Ah, los bichotes. ¿Te gustan los bichotes? Pues yo creo que sí. ¡Mam! Ay, qué rabia. Tú eres muy noble. Sí, es cierto. Van a jugar con tus sentimientos, marica. Todo el tiempo han jugado con mis sentimientos. Me han hecho, o sea, y deshecho. Pero... ¿Y siempre te van a montar cuernos? Me han montado unos cuernos. Qué madre, ya me duele a cada... Y que el peinado se me está dando. Por eso me demoré y tanto, yo ahí mis cuernitos zapando. ¿Qué te gusta, Lu, que te digan en la intimidad? Ay, no. Sí, ay, sí, yo te digo el mío. Dando y dando. ¿Qué me gusta que me digan? Nalgadita. ¿Qué ames? Nalgadita. No sé, pues me gusta... Me gusta mami. ¿Es choco? No. No, es súper rico. Mami es como... Mami, give me your milk. ¿Te gusta eso? Sí, sí. ¿Cuál más? A ver, me gusta... No, es que no, no, no. Tengo ahorita mi cabeza. Ok. ¿Y tú qué le dices a tu pareja que sea? Me gusta mucho decir que rico. Es como lo que más digo que rico. Cuando me gusta, pues, obviamente. Ok. ¿El tamaño de la cosita y te importa? Yo pensaba que no, pero sí. Buen punto. O sea, yo pensaba que no, pero sí. ¿Por qué? No sé, o sea... Los pequeños aquí se pusieron malos. Sí, es que se ofende, se ofende. O sea, es que se ofendió. Descartados los miembros chiquitos. ¿Por qué influyen? No sé, o sea, yo pensaba que no, pero luego me di cuenta que sí, no sé, es muy rico cuando tienen buen tamaño. Pero tampoco tan bestiales. No, porque qué miedo, qué dolor, qué incomodidad. Y tú eres... Muy chiquita. Petite, bonitica, chiquita, o sea, que te imaginas tú con hueva... No, no, no. Justin Bieber. No, no, Justin Bieber puede ser así. Sí, mucho. Sí. Y no tan ancho. Sí, no tanto. Ok, me gusta. ¿Cuántos en una noche, Lu? Orgasmo. ¿Cuántos orgasmos? ¿Hay mujeres multiorgasmos? ¿Varias? ¿Cuántos? Mi máximo. ¿Tú misma? ¿Masturbada? ¿Cinco? ¿O con una pareja? Con una pareja, cinco. Sola, pero hay tres. No disfruto tanto yo sola como con una pareja. ¿Tengo que estar mucho? ¿Cuándo estoy sola, sí? ¿Tienes cara de pajera? ¿Cuándo estoy sola, sí? ¿Y te pasas en el carro? Porque tu canal de YouTube, tú lo tienes todo en tu carro. No, no, no. En el carro nunca. Los invitados que fueron, ¿tú te imaginas? En el carro nunca, en el carro nunca, en el carro nunca, no, no, no. ¿En la cama? Sí, o en el baño. Ok. ¿Con la ducha? Sí. ¿Tú sabes que aquí me estaba enseñando mi amigo que estaba antes? ¿Cómo tener el cuerpo limpio? Él me ha enseñado. ¿Cómo tenemos el cuerpo limpio? Está grabando de maldad para limpiarnos el cuerpo. Ma, ¿cómo damos el cuerpo? Técnicas en Colombia, ¿cómo dar ese cuerpo? Hermana, cuenta, marica. Es que no sé, porque yo siento que... ¿Comer vegetales? ¿O no puedes comer carne? Sí, es importante. Ok, ¿qué más? No sé, yo siento que también estar prendida. Estar borracha. Sí. No podemos dar y poder beber. Sí, yo digo que es elemental estar prendida. Sí. ¿Qué más? Es el mejor consejo. Prendidos. Amigo Pulgarín, llámame, llámame. ¿Quién te está llamando? Contesta. ¿Quién es ese? Ok. Hoy que estoy en una entrevista, saludos. Estoy en una entrevista, saludos. Salud, espere. Sí, buenas. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Me enamoré de ti en la pandemia. ¿Sí? Sí, me encantó. Todos tus TikToks, todo. Me fascina. Baby, ¿te masturba mucho? Depende. ¿De qué? De que las vean. Pues por lo regular, como en la noche. Así antes ya acostábame y así. Tu amiga lo es para joder, porque he descubierto que tiene dos vibradores. Ella es demasiado para joder. Yo viví con ella y ella mantenía los vibradores, cargándolas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lo amé! ¡Lo amé, amor! ¿Qué? Entonces ya le mandaron las invitaciones, se las tengo que mandar. No, mi amor, ya las tengo. Nos vemos ahorita. Te amo, amor. Chao. Sé quién es él. Él me encanta. Él hizo un audio de pinguisima en... Vegetariana. Vegetariana. Lo amo. Tienes que traérmelo un día. Ah, cuando quieras. Me suben miles. Sí, me suben miles. Me suben miles. Me suben. ¿Qué no permitirías, Lu, en la cama? Que se tiren peditos. Ah, no, yo no sé, que no permitiría, o sea, no sé. Te da todo como eres muy open en ese sentido. Sí, con mi pareja soy muy open. Ok. ¿Posición favorita? Un 4 me gusta mucho. Sí, a mí también. Esa es como que la favorita de las mujeres. No sé, se siente rico. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ok. ¿Prefieres ser infiel o que te sean infiel a ti? ¿Eso es un qué prefieres? Que me sean infiel. Para tú no ser la mala. Me gusta. Eres muy buena. Hablando ya, quitando todo esto, que esto es chercha, en los medios de comunicación en Colombia, ¿qué tan difícil es el público? Te explico. Mucho hate, mucha doble moral. En el caso tuyo, con tantos millones de seguidores, ¿cómo tú sientes eso? No me puse sentimental y ni siquiera sé por qué. Ay, ¿por qué, mamá? No, no sé. ¿Cómo tú sientes las redes? Porque para nosotros a veces son muy venenosas. O sea, a mí me han dejado unos comentarios, mi amor, que yo digo bloqueados, hue... Hue... Mi mujer, hue... Es normal. Porque la gente tiene un efecto espejo. Te aman y te adoran, pero resulta que quieren ser como tú. Y si te ven algo que no les gusta, automáticamente pasan del amor al odio. Pero eso casi siempre lo sentimos. En Venezuela, República Dominicana, en Colombia, que la gente yo la veo tan dulce. ¿Es igual el hate en redes? Yo siento que sí. Incluso es muy, 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 muy pesado. Porque también nosotros somos muy recocheros. O sea... ¿Qué es recocheros? Como muy... Como muy... Jodemos mucho. ¿Cherchones? ¿Chercharrisa, jodedera? Ok, ok. O sea, como que... No es a veces a mal, pero es como que... A ti por decirte, linda, te dicen, es un comentario... O sea, uno recocha mucho acá, uno es muy pesado, uno es muy doble sentido. Entonces, acá siento que la gente también, así como es de dulce, tiene un humor... Sarcástico. Horrible. Y cuando van a ser charros y sarcásticos... Son ácidos. Picantísimos. O sea, los más... ¿Cuál ha sido el peor comentario que te han dejado en Instagram? No, yo creo que fue... Una vez... Una vez pasé una polémica como súper heavy porque hice un video con Kevin Roldán y el equipo de trabajo de ese entonces se encargó de crear un chisme horrible para como beneficio de su disquera, de su gente, de Kevin. Yo ni sabía, pero hacían memes. Ellos eran los que se encargaron como de montar una película horrible y eso literal fue horrible y todo Colombia se creyó eso. Yo crecí como 700 mil seguidores en dos días. Las historias me las veían cuatro millones de personas porque literal todo Colombia era tirándome hate. Obviamente unos muy bonitos también, pero en su mayoría eran como que... Perras, ¿qué? ¿Qué cambiaste? ¿Por eso? ¿Qué? Yo era... ¿Qué? Y luego me di cuenta, o sea, hace poco me di cuenta que los que hacían los memes y los que mandaban a hacer esas cosas eran mi equipo de trabajo. O sea, ellos eran los que creaban ese chisme para beneficio de su proyecto, de sus otros proyectos. ¡Qué fuerte! Horrible, o sea... ¿Eso es deslealtad? Es muy heavy, o sea, yo también ya luego los llamé y les dije como que me di cuenta de eso, pues me pidieron como decir que no en ciertas partes, pero ellos hicieron eso, o sea, creaban el chisme, era para beneficio de ellos y de... O sea, le vendieron a Kevin eso, como que a mis espaldas le vendieron a Kevin un chisme sin yo saberlo, o sea... Es como que me iban a inventar que él era mi novio, que estábamos saliendo, pero yo no sabía que iban a inventar ese chisme, sino que yo iba a hacer un video musical. Esa es tu verdad. Exacto. Y fue lo que se montó. Incluso en el video yo ni siquiera salgo con Kevin, yo dije como que no quería, quería mis tomitas o que me pusieran a hacer algo súper bien a mí sola, que me pusieran como que a bailar, o sea, yo todo el tiempo como que reprevenía muchas cosas. Estabas chiva. Y ellos fueron los que crearon el chisme, echaron la... O sea... ¿Y cómo lo lograste aclarar? ¿Cómo se aclaró todo? No, eso literal salió ese chisme, todo el mundo me... ¿Te trituraron? Sí, hasta ahora pues a veces he mencionado, porque a mí casi no me gusta hablar de esas cosas. Cada quien cree lo que quiere y yo sé en el fondo cómo es. Y ya hay quien te quiera creer que te crea también. Sí. Porque no vas a vivir toda tu vida dando la explicación a la gente de redes. Como quieras no te van a creer o si te creen te van a odiar a la final. Ya, eso es como que nada que ver. Yo hasta ahora como que vengo medio a hablar o así cuanto me... Es la primera vez que cuento la historia del equipo de trabajo porque nunca me había dado cuenta, o sea, pues de eso. Yo nunca me había visto así. Gracias por la exclusividad. No, igual es... Estaba nerviosa y le dije te preguntaré todo, perra. Todo saldrá. No, pero sí fue como que algo que hicieron pues también para beneficio de ellos, yo entiendo, pero fue como que mal porque me debían haber dicho a mí como que mirábamos... Y si tú estás de acuerdo, dale para allá. Pero dímelo para tú saber... Yo estuve dos días llorando en un hotel, medio ansiedad, medio depresión que por todo lo que me decían, por todo lo que yo dejé, yo era como que... Y luego darme cuenta ahorita, para mí fue como que el corazón... Ay, no, no, no. No fue confiar en nadie. O sea, como que... ¿Cómo le hacen eso? Porque a mí me sonreían, a mí era como que no llores por eso, no, mira, hagamos eso, aprovechemos ya esto. Pues ya no sé qué, yo era como que... Bueno, ya, 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 no voy a llorar por esto, voy a volver lo positivo, yo era ya, Pero después de como cuatro días horribles. De depresión, claro, claro. Y la gente es así, la gente tiende a tirarte todo el hate y para revertirlo dura tiempo. O sea, es como un proceso de enamoramiento a través de los seguidores. No, sí, yo digo que la gente sola luego se va a dar cuenta de la realidad, de todo, también se dan cuenta de cómo es una realidad. Yo siento que las personas se han ido dando cuenta de eso y como que me he mantenido, mis seguidores se mantienen, me quieren mucho, a mí en la calle siempre me quieren mucho también, Dios me ilumina siempre mucho el camino, te lo juro, que me pone como que las puertas, las personas, todo, todo, todo fluye, entonces como que... Y mira cómo va tu vida tan bonita, tan joven y cómo seguirá yendo. ¿Alguna vez probaste un salami dominicano? No. ¿Sabes lo que es salami? Es esa cosa que van con el sushi. No, salami es como un jamón, así. Sí. Ok. ¿Y otro salami dominicano? No. Nunca. ¿Has salido con un dominicano? No, nunca. ¿Por qué? No sé, nunca me ha caído un dominicano. ¿Qué le pasa a los sobres dominicanos que nos enamoran a esta belleza? No, no sé nunca. ¿Pero te llamaría la atención? La verdad es que conozco muy pocas personas de allá, entonces no sé, o sea, no sé cómo es su personalidad. Ok. Pues, como mujeres he tratado incluso más, he tenido amiguitas, pero con hombres nunca he tenido como que, no sé cómo es su personalidad, que tantos cosas sean. ¿Pero estarías abierta a? Sí. Ok. Incluso yo solo sé que yo no quiero ya un colombiano, eso es lo único que yo quiero. O sea, yo solo sé que no quiero un colombiano, ya, lo que sea, que no sea colombiano. Marita. ¿Atención artista? No, atención. Artista no, tampoco. ¿Qué? Yo amé a Luisa, de verdad que eres divinísima, vamos a cerrar con algo lindo, estas plataformas son tuyas, haz lo que tú quieras, enamora a toda esa gente que te está viendo, que te sigan en tus redes, que además consuman tu producto, que vayan y te den apoyo y que esté aquí en Colombia, pues que vaya a su restaurante, que hagan todo, es tuyo mami, esa es tu cámara. Nada, pues primero quiero agradecerte a ti por la invitación, a todos ustedes, me divertí mucho, empecé muy nerviosa, ya ahorita terminé súper cómoda, entonces no quería que se acabara. ¡No! La segunda temporada hay que cerrar, el segundo capítulo hay que sacarlo. Prometido. En unos añitos para hablar de todos los proyectos y sueños que se cumplan por ambas partes. Prometido. Prometido. ¿Tienes una invitación a República Dominicana? Ay, por favor, me muero por ir. Ok, pero no te voy a pagar nada. No, dale, yo voy a trabajar por eso. Es solo que cuando, ok. O conseguimos, ¿qué es lo que tú, eh, ¿cómo es que tú? Chapeamos, chapeamos. Pues enseñaré a mi amiga cómo chapear. Bueno, yo no, mis amigas chapeadoras. Bye, Lu, te amo. Bye. Dios los bendiga, gracias. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.